Tú eres la luz, eres el brillo en mi oscuridad La célula que da vida, el ADN de mi humanidad Y como el hierro después del fuego, eres aceite para que te emple Nada tiene sentido si tú no estás presente Y es que yo sin ti, no salgo del desconsuelo Yo sin ti, vivo en un mundo paralelo En el que no puedo encontrar, ninguna salida para esta ansiedad Que me quita la felicidad Y es que yo sin ti, soy como ave que vuela sin poder encontrar su nido Yo sin ti, soy como pez fuera del agua que no puede llegar al río Y es que yo sin ti, soy como pingüino en el mar Caribe Que poco tiempo sobrevive porque no está en el frío Y es que yo sin ti, no salgo del desconsuelo Yo sin ti, vivo en un mundo paralelo En el que no puedo encontrar, ninguna salida para esta ansiedad Que me quita la felicidad Es que no está contigo, he vivido sin un motivo No tengo coordinación, ni equilibrio en el afectivo Va a ser más explicativo, vivo en modo involutivo Tú me quieres dar tu amor y siempre ando defensivo Negativo, agresivo, pensamiento subjetivo Porque no quiero entender que sin ti no sobrevivo ¿Cómo será la brújula que guíe mi camino? Porque es el oficial y para nada clandestino Tú eres la luz, eres el brillo en mi oscuridad La célula que da vida, el ADN de mi humanidad Y como el hierro después del fuego, eres aceite para que te emple Nada tiene sentido si tú no estás presente Y es que yo sin ti, no salgo del desconsuelo Yo sin ti, vivo en un mundo paralelo En el que no puedo encontrar, ninguna salida para esta ansiedad Que me quita la felicidad Y ya tú sabes 101 ¡Aaah! 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 Lo digo ¡Proyecto 67! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! Gracias por ver el video